¿Qué es el problema entre los tres órdenes del gobierno o la Serena? Quiero asegurarles que no hay ningún desencuentro, no hay ningún problema. Estamos de una manera muy profesional, todos aportando ideas. Y entre otras cosas solicité una tregua hasta el 31 de diciembre, en la cual lo vamos a hacer formalmente ahora por un escrito a la Serena con el apoyo del señor gobernador para quitar esa presión que percibe mucha gente que hay para resolver esto rápido. Así es que es importante saber que tenemos cinco meses, seis meses para llegar a un acuerdo donde en todo tiempo estemos dentro. ¿Cuál es la que yo debo estar supervisando que se acate? Y el momento en que veamos que alguien está haciendo un procedimiento indebido que va en contra de los derechos de una persona, en consecuencia se procederá. Y ahorita es el caso que ya tenemos algunas situaciones en las cuales ya tiene conocimiento sindicatura, tiene conocimiento la Procuraduría de Justicia del Estado, en específico al hecho que se menciona del migrante, en el cual se han permitido todas las entrevistas y aportación de pruebas que así se han requerido para la mejor integración. El tema todavía de transición, o sea, no podemos echar las campanas al vuelo y decir que la policía está bien, que se van a estar presentando situaciones, es evidente. Pero aquí lo que debemos saber es cómo en verdad las enfrentamos y no nos hacemos ciegos como que no las vimos. Entonces definitivamente, como les dije, hay una instrucción por parte del presidente municipal en el sentido de no permitir y establecer el orden, así como se ha venido haciendo desde un principio. En cuanto a lo que citas de liderazgo por parte de la dirección, creo que no ha sido tal, creo que los resultados son los que hablan finalmente. Tenemos encuestas de IMEA, el resultado del Estado, entre otros, en donde son áreas reconocidas para ese tipo de trabajo. Por eso se nos da esa entrevista, pero ahorita estamos conjuntando todos esos elementos para hacer la presentación primero a ellos y ya que lleguemos a un resultado, obviamente, tanto la Serena como el Estado. Es decir, el que se cita del migrante, no tengo ahorita un registro o que alguien realmente me haya denunciado con alguna prueba. ¿Pero esta es una práctica que se está dando en la tortura? Quiero decirte que no podemos decir siempre que algo está bien. La cuestión aquí es realmente cómo suprimices en su momento de tenerla de efectos y que apliques para la respectiva sanción. Bueno, quiero decirte que vuelvo a platicar, porque estamos citando como que si la policía municipal hiciera malas cosas, pero yo quisiera que volviera a saber cómo están los otros estados, realmente cómo la gente está viviendo y cómo estamos en Tijuana. Y sobre todo valorar si el policía realmente está haciendo más, más su trabajo, en la mayoría, o en la mayoría están haciendo bien su trabajo. Yo sí, yo siento que lo deben de ver si es lo siento de eso. Estamos dando nomás 40 pasaportes diarios. Sabemos el caos que existe en Relaciones Exteriores que no tienen capacidad a la demanda tan alta que está del pasaporte mexicano, por lo cual nosotros hicimos un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores donde vamos a poner hasta 200 pasaportes que va a expedir el municipio con un costo que es de 128 pesos, que ya está establecido, por lo cual vamos a recibir el dinero que invertamos en esta gente, lo vamos a recaudar y vamos a recaudar un poquito más. No estamos diciendo que le va a costar al municipio, sino que vamos a prestar el servicio que está. ¿Por qué tantas plazas? Porque recibíamos un pasaporte en la Oficina de Relaciones Exteriores y se tenía que ir hasta México, y México validaba los datos y luego nos lo regresaba. Hoy con este personal, que lo vamos a preparar y lo vamos a actualizar, se van a revisar y los pasaportes van a ser más ágiles y se van a expedir. Por eso fue la aprobación. Nosotros cuando hacemos una aprobación o una ampliación de un presupuesto, lo tenemos que valorizar, analizarlo con nuestros regidores, de que es viable y que es sustentable.